¿Y qué pasa fanboys de Sony Joroyne y sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Traigo excelentes noticias tanto para mis hermanos de Xbox One como también para mis hermanos de Xbox 360 pero antes de empezar con la noticia tengo que comunicaros que ya está habilitada la opción, ¿vale? Para que seáis miembros del canal dicho esto amigos, cuando finalice el vídeo voy a saludar a todos los miembros del canal muchísimas gracias por apoyar el canal dicho esto, comenzamos amigos con la noticia pues bien amigos, os traigo contenido totalmente gratis tanto para mis hermanos de Xbox One como para mis hermanos de Xbox 360 el contenido que os traigo hoy, ¿vale? son DLCs totalmente gratis y lo mejor de todo amigos, estos DLCs los vais a poder descargar tanto los usuarios de Xbox 360 como también los usuarios de Xbox One gracias a la retrocompatibilidad es digno de admirar amigos que estamos en el año 2020 repito, estamos en el año 2020 y Microsoft aún se acuerde de los usuarios de Xbox 360 no hace mucho en una entrevista a Phil Anaconda Spencer le preguntaron que, que, que opinaba de los usuarios de 360 ¿vale? y él dijo que no iban a dejar a ningún usuario atrás tenga la videoconsola que tenga pues en este canal amigos tenemos la misma política o sea, si tienes Xbox 360, si tienes Xbox One o futuramente, si tienes la nueva Xbox Series X o Xbox Series S este es tu canal amigos en este canal no dejamos a ningún usuario atrás siempre estoy buscando contenido, ¿vale? que sea también para los usuarios de Xbox 360 bien es cierto que me cuesta cada vez más, ¿vale? porque es una videoconsola la cual salió en el año 2005 y prácticamente ya han pasado 15 años, ¿vale? pero siempre que veo contenido, ¿vale? el cual sirva tanto para mis hermanos de Xbox One como para mis hermanos de Xbox 360 pues yo estaré encantado, ¿vale? de traer ese contenido porque sé que muchos suscriptores, ¿vale? que están unidos al canal, ¿vale? pues sé que a día de hoy solamente tienen Xbox 360 y sé, ¿vale? que ellos se alegran muchísimo, ¿vale? cuando traigo contenido para ellos y yo la verdad pues siempre estoy pues haciendo el esfuerzo, ¿vale? buscando contenido para mis hermanos de Xbox 360 que no han podido dar el salto a la One, ¿vale? pues traerle contenido que sea totalmente gratuito para ellos pues sé que ellos se van a alegrar muchísimo y eso pues a mí sinceramente me hace feliz y de rebote pues también vale para los usuarios de Xbox One gracias a la retrocompatibilidad que sepáis, ¿vale? que os dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? el enlace para que podáis descargar todo este contenido totalmente gratis cuando pinchéis el enlace, ¿vale? os comunico que tendréis que bajar un poco la página, ¿vale? y veréis el contenido totalmente gratis de los DLCs de Gear Software 3, amigos y bueno, la verdad es que sinceramente es increíble o sea, es increíble el trato de Microsoft para sus usuarios no solamente con las consolas actuales sino también con las consolas pasadas la verdad es que lo de Microsoft y sobre todo lo de Phil Anaconda Spencer es digno de admirar, amigos es digno de admirar es increíble, amigos es increíble que en el año que estamos aún y que saquen contenido totalmente gratis para mis hermanos de Xbox 360 estas cosas solamente suceden con Xbox y bueno, amigos dicho esto voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí antes de saludaros muchísimas gracias por el apoyo al canal sinceramente no me esperaba tener estos increíbles suscriptores que tengo dicho esto voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal empezamos por Fernando Beltrán David Anthony 13 Gabriel Belman Randon Deluxe 78 también tenemos a Dani Kinga Juan José Castaño Alfredo Aguirre GamePraid Luis Rodríguez Monchi Guzmán Jim Agustín Castillo Josh Moffer Miguel XD117 Nelson Friallo Jorge Romero Araceli Díaz Brian Guerrero Ober Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Jun Zuluaga Monsi Fantasy David Ramsens Paniagua Víctor Israel López Luis Barrera Gabriel Escalante Juan Carlos Hernández Elian Man García Sergio Mauro de Sales Kupecar Daitán Jesús Carranza Tete Hater el usuario que tiene el mismo nick en mi canal Isaés Ramírez Martínez Herazo Arán Rafael Ceballos Dani Obregón Y también tenemos a Oreki H0 Y David Kud Saludados a todos los miembros Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Reventar el botón de like Compartir el vídeo Suscríbete para mucho más Activa la campanita Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Lloroines Sándwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer Adiós Adiós